Y por otra parte, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, el diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez, dice que es probable que repita en el cargo en el próximo periodo del último año de la legislatura. Así es que, de ser así, serán tres años consecutivos. No habíamos escuchado algo así antes, a lo mejor lo ha habido, pero él dice que es real la probabilidad de que presida por tercer año consecutivo el Congreso del Estado de Morelos. En septiembre habrá de tomar protesta los nuevos integrantes de la mesa directiva, así como el grupo parlamentario que habrá de presidir la Junta Política de Gobierno en este tercer año. Y será hasta entonces cuando se decida. Hoy, después de dos años, les puedo decir que estoy listo para poder entregar el cargo. Sin embargo, también si hay condiciones para continuar al frente del Congreso del Estado, lo habré de hacer. Inicialmente no había esta pretensión, pero bueno, después de las últimas pláticas que se han dado, hay la posibilidad, pero yo, como siempre lo he dicho, estoy listo para poder entregar el último día de agosto.